Si yo les hablo a ustedes de Guillén Raúl Sánchez Prada, un chico que nació en Tolima, en Melgar, que cantaba por los cerros de Villarrica mientras recogía café y cortaba caña. ¿Ustedes saben de quién les estoy hablando? Señoras y señores, en el set del desayuno, ¡Raúl Santi! Mi amor, bienvenido al desayuno. Muchas gracias. Qué placer tenerte por acá con nosotros hoy. Eres millones, muchas gracias. Caray, estás guapísimo. ¿Qué es lo que te hacen, mi hijito? No sé, dormir mucho. El amor. Amor, disciplina, autobagración, respeto al público, respeto a mí mismo. Es decir, y Dios en mi corazón. Siempre, Dios. Siempre Dios en tu corazón. Señoras y señores, ¡qué gusto, qué placer! Ya está Raúl Santi in the house. ¡Aplausos para Raúl! Raúl, bienvenido. Hola, Andrés. Acompáñeme, hágame el favor. Gracias. Oiga, primero, que se unta. Segundo, ¿cómo hace? El registro vocal de Raúl Santi está intacto, igual que hace 40 años. Pues yo creo que gracias al señor tenemos una vida, Andrés. Hola, Iván. Señor Raúl, un placer estar por acá. Se había demorado para madrugar, ¿no? Ya necesitas. Vaya, saludos. Vaya, saludos. Raúlito, qué gusto. Más grande corista de Picaflor. Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, Raúl, conteste lo que le preguntó Andrés. La voz, la voz. Impresionante. Bueno, eso es una cosa que de niño he conservado, gracias a Dios, por el estado físico, el ejercicio, el atletismo, el ciclismo, todo lo que tenía nueve años practico, porque pienso que es muy bonito poder conservar lo que uno más ama, cantar. Y gracias a Dios, al Señor Primero, por haberme regalado entender a tiempo que la música se debe dignificar, que la música es una profesión bella y que la música es más que una profesión, es una misión de llevar música con alegría, con amor, con esperanza. Raúl, tienes muchas cosas que contarnos. Uf, porque mira, yo te voy a decir una cosa. El gran secreto para mantenerse vigente, el gran secreto para tener esa voz, el gran secreto para seguir disfrutando de su profesión, la historia de vida de Raúl Santi, es una historia que vale la pena recordar. Nadie se lo había dicho. Alegría, vida a la vida. Vamos a jugar a horcado. ¿Usted ha jugado a horcado? ¿En el colegio? Ay, Raúl, no te hagas, Raúl. No, 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 yo estaba muy ocupadito trabajando. Guillén, Raúl, Guillén, Raúl Sánchez Prada. Nunca es tarde para aprender. Mire, Raúl, en el colegio uno jugaba a esto cuando estaba despachado y no ponía atención en la clase. A horcaíto, se llamaba horcaíto. Les juro que no lo conocí. Ibas formando las palabras letra por letra. ¿Listo? Y lo vamos a horcando. Estoy marcando letras, pero te va a ayudar una televidente. Tenemos a Maribel en la línea. Maribel, ¿cómo amaneces hoy? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, gracias. Estoy, Iván. Muy bien. ¿De dónde nos estás llamando? De Medellín. Oye, hoy tenemos una cantidad de llamadas de Medellín. Increíble, se vinieron todos los paisas. ¿De qué parte de Medellín, Maribel? De Itagüí. De Itagüí, qué rico. Ustedes no entienden de Medellín, sino que de Itagüí. Y el papi de Aburrán. ¿Cierto? Maribel, ¿tú has jugado a Aburrán? Sí, señor. O sea que tú le puedes ayudar a Raúl Santi. Nos tratamos, vamos a tratar. ¿Tú has oído canciones y música de Raúl Santi? Claro. He hecho un pedacito. Me encanta, me encanta la música romántica. ¿Le quieres decir algo a Raúl Santi y aprovechar que estás ahí con él al ladito? Raúl, lo felicito. Me encantan sus canciones. He ido a sus conciertos cuando estuve acá en Itagüí. Estuve cerquita de usted. Me encanta y lo felicito que sí que así como está, que va muy bien. Carareale un pedacito de la que más te gusta, mi amor. La que acabo de cantar, el Picaflor. Es clásica. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, claro. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Abrazo. Señoras y señores, Maribel, Raúl, Janet, mi modelo, Karina. ¡Vamos a jugar! Me amo tanto, ya se pasa. En serio. Me quiero tanto. Vamos a jugar a ahorcado. ¿Usted va a jugar a ahorcado? Claro. Bueno, muchachos. A ahorcado. Estos están diciendo las letras que quieren que haya poniendo acá. Si la letra está, pues la pongo. Si no está, voy armando el muñequito a ahorcado. ¿Listo, Janet? Sí. Entonces, ¿qué letra, señores? Maribel y Raúl. Vamos a dar pistas dos. Ven, un consejo, un consejo. Siempre empieza por las vocales. Ok. ¿Visto, Mari? Eso es un consejo. ¿Quién empieza? Maribel o Raúl. Ustedes son un equipo. Raúl. Raúl primero que está aquí en el set y después va Maribel. Una y una. Raúl, letra, vocal, consonante, lo que usted quiera. O. La O. Perfecto, señor. Te vemos aquí. No le deje ver. Ay, es que a usted no le guste el tablero. No, tranquilo. Se cayó, se cayó. Tan. Listo. Ya me regaña mucho en este juego siempre. Maribel. Hola. ¿Qué muestra? La A. La A. Póngala. Ahí. ¿Acá? Sí, señora. A. Raúl. Oiga, si ustedes tienen la palabra, se van ayudando entre ustedes dos, ¿no? Sigue. La R. La R, sí, señor. Pin. Y aquí hay otra. Uy, qué chévere. Ahí. Entonces esa O está mal puesta. ¿Por qué? No, señor. Tiene que decir obra de pronto. No, señor. Está buen, papi. Está bien. Api. Mari, tú. Claro, perdón. Sí, la L. ¿La qué? L. L, ay, ay. ¿L de qué? ¿L de Lola? L de Lola. No, señora. Vamos a empezar por la cabeza. No, la cuerda es lo último porque uno ahorca es lo último. Primero la cabeza. Me voy con la cabeza. Hágale, mami. No, esa no. Aquí se hace lo que Janet diga. Sí, pero la cabeza. No, de Lola, déjame. Cállate, no le sopes. No, la T, la T. Voy. Sí. La T de Tetero. La T de Tetero. No sé. No, no, no. Qué pendejo. Lo presentía. Maribel. Mari. Hola. Dila. La I. La I. Sí, sí. La I de Indio. Sí, ahí. Iglesia. Listo. Listo. Raúl, tú. A ver, ¿quién le está soplando, John? La que yo quiera. Sí. La M de mamá. El cuerpito. Vamos con el cuerpito. Mari, Mari, tú, tú. La P de papá. Vamos con la marmita. La E, la I. ¿Cuál, Raúl? La N. La M. Sí, sí. Listo, está bien. Ay, ya sé cuál es. Cállate, cállate. Gran pendejo. ¿Qué tías de Mari? Mari. La E, la E. Sí, sí, sí. Madre, van a adivinar. Y al final, Mari. Muy bien. La E de enano. La E de enano ya la pusimos. Raúl. Ay, gran pendejo, le está soplando a Raúl. No, me está enseñando la receta de... Raúl, ¿la tienes? Maribel, Raúl, ¿te den la frase? Sí, yo la tengo. Ay, no, no, no. Lo que me pasa a mí en mi vida, ser niño otra vez. ¡Bien! ¡Mari! ¡Mari, ahí está, mírala. Mírala, aquí está. Aquí está, ser niño otra vez. Otra vez. Señores, nuestro tablero digital es maravilloso. Su tablero es una pantalla touch. Ay, pero así me gusta a mí. Así me gusta. Mari, pues ganaste. Te vamos a mandar un regalo bien hermoso de nuestra tele para que lo disfrutes y siempre te acuerdes del desayuno. ¿Vale? Son muchas ganas, Iván. Nos vemos en el mes! Chau.